Ya la sabéis, a leer La aplicada de Meme Discipline ¿Dónde? 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 Sola en mi cuarto, en un rincón Apurando un vaso y una ilusión ¿Cuántas horas me paso sin nada más? Y recordando su forma de amar Somos amigos y es de mi piel Y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir En este mundo me quiero sentir Y quiero unirarte en aquel fracaso, en aquel fracaso ¡Ves, ayúdame! En tu amistad, después, todo sol a mi fe ¡Ves, ayúdame! Y que me metas manos, me unes manos ¡Ves, ayúdame! En tu amistad, después, En tu amistad, después, todo sol a mi fe ¡Ves, ayúdame! Y que me metas manos, me unes manos Amistad, después, todo sol a mi fe Y que me metas manos, me unes manos Te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir de este mundo, lo que quiero es sentir, quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir de este mundo, lo que quiero es sentir, quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir de este mundo, lo que quiero es sentir, quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso, de aquel fracaso, de aquel fracaso. Te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir de este mundo, lo que quiero es sentir, quiero olvidarme de aquel fracaso, 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 de aquel fracaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!